Es madrugada. Sandro vuelve en bondi a Valentín Alcina. Los otros pasajeros lo miran mal. Lo que no saben es que 10 años más tarde iba a ser el primer artista latino en el Madison Square Garden. Años de música. Años de nuestro rock. Manal, Almendra, Lito, León. Rock argentino. Fue under. Fue preso. Fue aclamado. Fue lucha y consuelo. Y apareció Charlie. Después llegó André. Y los redondos. Ese papo tocando con B.B. King. ¡Qué grande! Rock argentino. Es memoria, protesta y también fiesta. Amor de primavera. Todos lo cantamos porque a todos nos refleja. Hasta inventó palabras. Mató, flash, onda, vibra. Mueve la mente, mueve el cuerpo, mueve multitudes. Acá y en el mundo. Rock argentino. El que inventó el rock latino. Que las grandes cosas que hicimos en 200 años nos inspiren para seguir construyendo un gran país. Argentina Bicentenario. Fuimos capaces. Somos capaces. mopos. Cor겼os. 해야많.